Miren que en nuestra sección Calidosos siempre nos gusta destacar esas iniciativas y esos caleños que les gusta ayudar a los demás y que sin esperar nada a cambio apoyan a quienes más lo necesitan. Como lo es el caso de Jonathan, un joven que creció en el barrio Sucre en el centro de Cali y creó el primer club running en el sector para que los jóvenes empiecen a ocupar su tiempo y se transformen en grandes deportistas. Vamos a ver la nota. Creemos que el deporte y el arte son la herramienta para la canalización de la energía vital adolescente. Por eso corremos desde el corazón y con el corazón. Mi nombre es Jonathan Escobar y esto es... ¡Rony Tocqueán! Yo soy criado y nacido acá en el barrio Sucre, que es el corazón de Cali. Para todo niño a veces, independientemente de las circunstancias y el entorno, su infancia es muy feliz. Generalmente jugar con los amigos. En mi época jugábamos mucho bolas. Jugábamos también como muchos juegos de desplazamiento, de velocidad. Había uno que me acuerdo que se llamaba como el ponchado. Jugaba mucho torneo de banquitas, más que todo acá en el Sucre y en el barrio Obrero. Yo siempre sentí que debía aportar a mi comunidad, porque como les digo, a mí mi barrio me fortaleció mucho. Yo me siento muy agradecido del barrio, del colegio en el que estudié y del barrio en el que me crié. Ya hace aproximadamente dos o tres años, viviendo fuera del país, tuve la oportunidad en época de pandemia de sentarme a escribir y a estructurar un proyecto. Y en ese proceso conocí y empecé a leer sobre los laboratorios de innovación social, que se han usado más que todo en Europa y Estados Unidos. Entonces bajo ese modelo y esa estructura empecé a pensarme como un programa que fuera muy flexible, muy rápido, escalable. Y en ese sentido encontramos en la actividad deportiva, que es el running, un espacio para poder darle desarrollo a la idea. Y es que básicamente no se necesita indumentaria para empezar a trotar. Evidentemente después de unos días de entreno se necesitan unos zapatos, que es básicamente lo principal. Pero en principio es simplemente la voluntad y las ganas de correr. Y escogimos el running también porque es una actividad muy complementaria a cualquier otro deporte, es el deporte base. Y lo que hacemos es eso, irnos acá en el territorio, hacer los entrenos y salir a recorrer la ciudad corriendo, trotando, chévere como equipo. Por lo menos en esta carrera mejoré mucho mi nivel, entonces por eso me siento orgulloso de mí y de los que me apoyan. Me han ayudado a mejorar mi velocidad y mi rendimiento académico y pues me encantó la idea que tuvo el profesor de abrir un grupo de running. En principio era participar, sin embargo en la última carrera que tuvimos en la 10K, la carrera de la luz, Los chicos en la categoría sub-18 obtuvieron terceros puestos. John Eberman con 13 años obtuvo un tercer puesto y Miriel B. Serpa que tiene 11 años también obtuvo un tercer puesto y fue medida con niñas de 17, 18 años, entonces para nosotros ya pasar de participar un poquito a competir es súper importante. En el proceso llevo como un año y tres meses. Gracias al profesor Jonathan pude lograr así mis metas de poder seguir saliendo adelante para cumplir mi sueño. Mi sueño es ser atleta profesional y sacar a mi mamá adelante. Tenemos todo el potencial para hacer una potencia deportiva, cultural, agroindustrial y es eso. Es decir, uno puede seguirse quejando, quejando y decir que con el país no pasa nada, pero el país también necesita propuestas y las propuestas no van a salir, digamos, de un gobierno central, sino que tienen que salir de las mismas comunidades. Cada comunidad conoce su entorno y sabe cómo se puede mover. La idea es moverlo por el resto de la comuna, con otros barrios, ya estamos haciendo acercamientos. Mi meta para el próximo año inmediato es simplemente poder hacer el mismo programa o instalarlo en lo que es la ladera de Cali y en el oriente de Cali, digamos, hacerlo más amplio y por qué no hacer del tema del running una política pública que complemente otros deportes a nivel nacional, a nivel local y a nivel nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!